hola mis hermanos muy buenos días llegamos a este primer viernes de mes viernes 6 de mayo del año 2022 recordemos que tenemos una cita con su eucaristía a parte de las 2 de la tarde se expone el santísimo confesiones a las 3 la coronilla luego la santa misa y luego seguiremos con la adoración hasta las 7 de la noche para que disfrutemos de estar a solas con el amor de los amores quiero dirigir hoy mi oración por los monaguillos ya que hoy celebramos la memoria de santo domingo sabio laico un joven que desde la infancia mostró grandes dotes de espiritualidad un campesino piadoso quiso el sacerdocio y por eso sirvió como monaguillo ejemplar así que oro por los monaguillos de esta parroquia y los de otras parroquias que nos ven que Dios conceda ese don de poder servir con alegría en el altar con amor cada día con mayor piedad y devoción evitando todo lo que huela a distracción que puede dañar fácilmente este ministerio luego este niño fue un defensor de la paz por eso se entraba para disuadir las peleas de sus compañeros luego fundó una compañía llamada la inmaculada concepción de gran ayuda para san juan bosco murió muy joven muy joven con modelo de santidad bien vamos a la palabra hoy la primera lectura nos va a contar el llamado que el señor hace de saulo saulo decide ponerse camino a damasco pide cartas de autorización para ir a damasco a llevarse preso a aquellos que creían en cristo para pablo era inconcebible la vida cristiana pero en el camino el señor lo llama tiene que pasar por un tiempo de ceguera luego aparece el servidor llamado ananías que el señor envía para que haga oración frente a la ceguera que tiene saulo ananías le expone su argumento señor pero este hombre ha venido a llevar a los cristianos de aquí y hoy le hizo una palabra bellísima anda ve que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de israel yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre dios hermano escribe derecho en líneas torcidas usted y yo si estamos en la iglesia no es porque somos santos es porque el señor nos batallando te ha llamado nos ha llamado de una condición de una situación concreta y nos llama para que tengamos la vida nueva de dios por eso usted no puede descartar a nadie pensar que otros son más valiosos o menos valiosos que usted diga no ese no sirve ni para que le tocamos la puerta no descartes a nadie y luego el señor le dice a ananías ve cumple lo que te pido y él va y le dice hermano el señor jesús se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del espíritu santo y se inmediatamente se le cayeron las manos se le cayeron las manos se le cayeron de los ojos una especie de escamas recobró la vista se levantó y fue bautizado que experiencia tan fuerte Dios nos regala esas experiencias fuertes de nuestra vida que nos den el don también de dar ese paso firme en la vida de la fe y luego salió a anunciar el evangelio después de estar mucho tiempo con los discípulos de Damasco el evangelio continúa el señor hablando sobre el pan de la vida él había dicho que quien coma mi carne vive mi sangre tiene vida eterna y ahora ellos se preguntan pero como puede ser darnos a comer su carne pero no sabían que se refería a la Eucaristía la presencia real de Jesucristo y él insiste en verdad en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no viven en su sangre no tienen vida en ustedes y pensar que muchos cristianos que no se alimentan de la Eucaristía que viven en otras cosas tal vez son piadosos van a misa, rezan el rosario pero no quieren salir de la unión libre del adulterio en el cual se encuentran no quieren buscar la confesión no quieren alimentarse de la vida hoy es un llamado a usted y a mí a revisar como me estoy alimentando ¿quién te sostiene? porque señores es muy claro no tienen vida si no nos estamos alimentando de la Eucaristía no hay vida por eso primer viernes para ir a la adoración eucarística bellísimo ese texto para que vayamos a orarlo delante de la custodia ahí está el amor de los amores mi carne es verdadera vida el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré la puerta del cielo se llama Eucaristía Señor gracias bendito seas alabado seas glorificado seas bendices cada uno de los hermanos que hoy están aquí sosténlos para que permanezcan en tu amor sana los enfermos por tu misericordia por el Padre y el Hijo del Espíritu Santo Amén feliz viernes me encomiendo sus oraciones sigamos orando por el Papa Francisco y por el Obijo para esta iglesia particular de Garzón Dios les bendiga chau chau finalmente les pido oración por el Padre Yesid Penagos que ha tenido una calamidad familiar ha muerto un ser querido que de los sostenirá en su amor hasta pronto chau chau